Hola a todas mis amigas de La Plena y estamos aquí con el hermoso Javier Yatin. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo vine en reemplazo del man ese, pero bueno, aquí estamos. De vuelta a Colombia, ¿no? Ah, sí, feliz de estar en mi casa, en mi tierra, de regreso. ¿Qué puedo decir? No he hecho sino comer sancocho, bandeja paisa, asiaco, calimaño. Hay que recordar la tierrita, claro. ¿Cómo te ha ido con el acento? O sea, mexicano, costeño, neutral. Pues es que yo no sé qué es lo que hago yo con los acentos, pero la verdad que me salen. Pues es que os digo que la verdad que es un talento que hay que desarrollar, que tú tienes que pensar un poco en qué acento queréis hablar. Y es que los hagan, ¿me entiendes? Sin ningún problema. Es una vaina de actitud. Es tremendo talento este hombre. Cuéntanos un poco cómo fue encarnar ese villano, pero detrás de ese villano, un amor escondido. Qué bonito, qué bonito lo estás diciendo. Eso más que todo fue amor. Es ambiguo, es ambiguo. Es un personaje que desde el amor, porque él no juzga a Patricia, él no la señala, él no va en contra de lo que ella está haciendo. Él simplemente es incondicional. Siempre está al lado de ella, siempre está por ella, nunca le va a decir que no. Es una posición difícil. Hay que estar pendientes qué pasa ahí, Patricia. Cuéntanos un poco más de tu personaje. Las personas no saben nada de lo que estamos hablando. Bueno, les voy a contar un poquito quién es Héctor Méndez. Héctor, yo creo que es un tipo incondicional. Es un tipo que conoce a Patricia Terán y ve dos cosas. Ve esa mujer hermosa, esa niña que está empezando. Y también ve a esta cantante, esta mujer talentosa, esta bomba que acabamos de ver aquí en el escenario. Y dice, ¿qué es esto? Esta mujer tiene que ser mía. Y va a hacer todo lo posible para que sea suya. Hola mi gente de La Plena, yo soy Javier Hattin. No se pierdan, tarde lo conocí, todas las noches en Caracol.